Leyendas guatemaltecas más conocidas. La Llorona. La Llorona es una de las leyendas más conocidas en Guatemala y, aunque hay varios elementos que no cambian, existen varias versiones sobre el origen de esta leyenda. Uno de los elementos que permanece igual en todos los relatos es el nombre de la Llorono y su procedencia. Es decir, en todas las leyendas la mujer lleva el nombre de María y es criolla, es decir, hija de españoles en época de la colonia. Asimismo, otro de los elementos en común de las leyendas es que María contrajo matrimonio y que su esposo viajaba mucho. Los elementos que varían es, estando de viaje, María se enamoró de un fontanero de nombre Juan de la Cruz y producto de este amor queda embarazada. Otra de las versiones es que de la persona que se enamora es de un mozo de su finca y la tercera versión es que María llevaba una vida de libertinaje y se desconoce de quien queda embarazada. Las leyendas, casi todas de ellas, cuentan que, una vez embarazada, puede ser de uno, dos o inclusive tres hijos, y preocupada de lo que diría su esposo, María va al río y ahoga a sus hijos. Luego de haber ahogado a su hijo o hijos, a María le da cargo de conciencia y trata de rescatar a sus pequeños y termina ahogada ella también. Otro de las leyendas cuentan que María regresa a su casa y al darse cuenta de lo que había hecho corre por las calles gritando mis hijos, mis hijos, ¿dónde están mis hijos con lágrimas en los ojos? Finalmente, las leyendas cuentan que la llorona está condenada a buscar a sus hijos por toda la eternidad. Asimismo, se comenta que si se escucha a la llorona lejos es porque está cerca y cuando se escucha cerca es porque está lejos. Gracias.